hola que tal bienvenidos de vuelta y jugamos a Dangan Rampa B3 estamos trabajando en el proceso del capítulo 2 estamos viendo que podemos hacer, habría nuevos laboratorios y estábamos investigando las nuevas secciones entonces si no me recuerdo tenemos que ir a algunas secciones vamos a ver, entonces hay que ir por ejemplo acá abajo vamos aquí, Dangan Rampa B3 que les dice, estamos esperándote apúrate apúrate estamos listos un puré, para qué, para entrar aquí, es un laboratorio de Sage Ultimate, es el laboratorio del entomologista Ultimate ok, vamos a ver qué hay adentro mira todos esos insectos, especímenes de insectos estaban alineados en la pared completa era un poco, no, demasiado grotesco, increíble este paraíso, supongo que debería mantener mi opinión para mí mismo ahora, por ahora impresionante, Gota se pregunta cómo puede ver tantos insectos aquí, Gota está muy emocionado para detener su cuarto especial para sí mismo ¿quién es este cuarto en sí? Gota quiere darle las gracias, me imagino que es Monokuma y los monofu, ¿qué? no, Monokuma? pero no hay persona que le gusten los insectos, que ninguna persona que le gusten los insectos puede ser una mala persona Gota está triste wow, este es un extraordinario número de trampas para insectos o de jaulas de insectos hay muchas larvas y huelecillos, aún así están durmiendo en un lugar templado ¿fueron refrigerados? está bien, los bobos probablemente van a nacer si Gota cuida de ellos bueno, haz tu mejor esfuerzo si todos estos bobos se abrieran, habría insectos por toda la academia soltar todos estos insectos en un nuevo mundo, eso es como la historia de la Biblia el arca de Noé si lo ocurre de manera correcta, el mundo fue destruido por una gran oleada y los humanos y animales empezaron, tal vez un poco dramático hay muchos especímenes de insectos mostrándose wow, muy lindo, los insectos brillan mucho más que rocas brillantes ¿cómo te entiendes? la persona que hizo estas muestras debe de amar los insectos cada insecto, cada muestra hecha con amor y cari ¿ponen amor y cari en los insectos? bueno, me imagino que cada quien es diferente hay muchos libros aquí, parece que todos están realizados con insectos ¿qué nos falta? creo que ya creo que ya creo que ya estaba muy corto de hecho no, ¿qué más tenemos que hacer? veamos bien va, aquí ¿qué más pueden hacer? ah para subir al tercer piso escaleras parece que van al tercer piso son un poco me da un poco de miedo pero lo probaré corredor de tercer piso entonces aquí tenemos para la forma que tiene esta puerta debe ser un laboratorio de investigación ultimate, basado en el diseño debe ser el laboratorio del tenista pro ultimate que podrá ver aquí probablemente raquedas y equipo de entrenamiento ah mira hay una cancha de tenis completamente esto es muy impresionante este es tu laboratorio ¿cierto? debe ser estar bien tener una cancha de tenis completa aquí no me importa no tengo que hacer nada con el tenis aún más nada que hacer con el tenis de verdad no vas a jugar tenis nunca más ¿tenis? ¿quién quiere jugar un juego hoity-toity como el tenis? oh es cierto lo había olvidado eres un jugador de tenis ¿no? esta vez se lo olvidas eso fue hace mucho tiempo entonces cuando le pasó lo que le pasó a la gente de la mafia con tus capacidades de tenis pro eso fue hace mucho tiempo también hey mío espera ¿qué? de hecho si pasó entonces si es cierto gracias a eso si aún mientras escapara de aquí me mandaría en una persona diferente de hecho no tiene nada de sentido que alguien como yo pueda jugar tenis entonces ¿por qué estás viendo la cancha de tenis con esos ojos tan tristes no eres un pequeño quejumbroso pues porque estás actuando como un quejumbroso ahora ¿por qué estás viendo? me estás preocupando ok una red de tenis está alargada y se ve muy fuerte ok creo que no hay nada ahí por aquí si no hay nada cuarto de perdón hay un closet de algo en el fondo hay un cuarto de duchas en el fondo o una regadera ¿por qué no van los chicos y se dan una buena tallada? son de la altura perfecta ¿verdad? estarán alineados perfectamente cuando te voltees y vas a su ishi me dice se mató solo estaba bromeando pensé que te reirías no no sé si me puedo ir que sería y había otro al fondo ¿no? otro laboratorio entonces veamos aquí subí y el otro ¿dónde está? no para acá no para acá laboratorio debe ser un laboratorio no no tengo qué tipo de idea que sea esto pero debería verlo por adentro cuando puse mi mano en la puerta o en la manivela no te di permiso para entrar aquí entonces este es el laboratorio de la niñera Ultimate no pensarías mucho cruzarlo por la puerta es cierto adiós espera ¿puedo ir adentro por un momento? no pero no hay una regla contra las personas pueden ir en los laboratorios de las demás no me importa las reglas no voy a dejar que entres ¿qué le está pasando? ¿qué pasa? ustedes están en el medio de una pelea ¿no? gracias a ti otro niño tonto ha llegado ¿escuchaste eso Suichi? un chico tonto se ha mostrado y solo depende de ti sí entonces ¿qué pasa? ¿no quieres que nadie te turore por el tema aquí? no seas tan molestoso Suichi no está bien hacer cosas que hagan que una mujer se moleste ok lo entiendo bueno entonces vete de aquí si tratas de ir dentro será muy doloroso para ti doloroso ok bueno veamos qué más puedo hacer entonces ya aquí está aquí está aquí está seguimos esperando aquí tratando de ver qué pasa con él ¿qué pasa? un cofre ¿un cofre? no sé qué ¿debería abrirlo? creo que este cofre de tesoro está diciendo que lo abra Suichi me está dando la impresión de que ella cree que es peligroso por eso quiere que yo lo abra ok bien con las pambas sudorosas me busqué al cofre del tesoro y ¿qué es esto? ¿es una linterna? no, no puede ser solo una linterna tal vez intenta perderla no, es muy peligroso de verdad se indignó ok estará bien vamos a ir una linterna que dice enciéndeme enciéndeme vamos enciéndeme Suichi te lo estoy rogando si estás tan deseosa ¿por qué no mueves todo el switch? ¿an di? entonces te veré en el pasillo inspeccioné la linterna por mí misma esa es conocerme a mitad del pasillo ah no esa es conocerme medio camino ¿cómo la vas a impresionar? tiene razón en tiempos como este solamente debemos que pensar en ello Angie tomó la linterna de mis manos vamos al gimnasio Suichi e iré a ver a los otros solamente por suerte ¿qué? ¿por qué nos vamos a revivir en el gimnasio? lo entenderás cuando llegues nos vemos después ok y ahí va no sé qué está planeando pero deberá ser lo que ella me está pidiendo ok entonces la linterna se dijo ¿no? segundo piso segundo piso bueno antes de continuar necesito creo que unos temas entonces voy a terminar aquí todo muy rápido tenemos que ver los datos que nos faltaban y pues vamos a ver qué nos lleva a la historia ¿vale? entonces nos vemos pronto pueden ser mucho hasta luego